Lamentablemente una tragedia que podría haberse evitado, de hecho hubo una discusión previa a que este colectivo salga porque estaba lleno de gente, pero estamos con los papás de la víctima. Sebas tenía 20 años, un hombre muy joven que estaba volviendo a su casa cuando lamentablemente sucede esta tragedia que se podría haber evitado, reitero. Bueno, estoy con Cecilia y con Mieres, ellos son la mamá y el papá. Buen día, gracias por recibirnos. Bueno, vamos a retroceder un poquito para contar cómo sucedió todo, sobre todo para hacer hincapié en que esto se podía evitar, por un lado por las malas condiciones en las que se viaja y porque había habido un conflicto previo. ¿Qué fue lo que sucedió? Bueno, según el relato de la amiga de mi hijo que de casualidad se encontraron en la estación de Varela, cuando para el micro en la estación de Varela, ya venía lleno, de hecho en la parada había mucha gente. Gente que subieron, subían por atrás sin pagar boleto. Mi hijo subió con dos, tres personas por adelante, pagando el boleto obviamente. El chofer se da cuenta que lo de atrás no paga un boleto. Bueno, dice, no muchachos, hay que pagar boleto, bájense, si no, no salgo. Y todo un tema. O sea, ahí empezó el problema. Algunos se bajaron y cuando se bajaron, bueno, el chofer quería cerrar la puerta, así que cerró, pero no quería salir así porque estaba recontracargado el colectivo. O sea, todo estaba lleno y es lo que relata la amiga de mi hijo. La amiga es justamente quien sufre las lesiones en sus piernas, ¿no es cierto? Sí, gracias a Dios, digo gracias a Dios, después tendré que hablar de Dios también. No, gracias a alguien que lo arrebató cuando ya se caía, ya cayó casi la mitad del cuerpo de la chica, alguien lo agarró del brazo y lo sostuvo. Si no, también iba a ser otra víctima más. Y que no digan que fue un accidente, porque no es un accidente. El chofer no tiene nada que ver con lo que pasó. Con mi señora dijimos que no caer con la muerte de mi hijo. De hecho, el chofer no quería salir, tenía miedo. No quería salir y seguro... Sí, el chofer no quería salir y el inspector lo obligó a salir. Me lo dijo la chica que iba con él y un montón de gente que iba en el colectivo, que son amigos, mamá de la escuela, vecinos, familiares. Todos me dieron el mismo relato, que el chofer no quería salir y el inspector lo obligó. Y el chofer le dijo al inspector que si pasaba una desgracia iba a ser la culpa de él. Y la desgracia pasó ahí a una cuadra y pico creo que era, cuando murió mi hijo. Y él estaba volviendo para casa. Y bueno, esto igual pasó siempre, no es de ahora. Siempre fue lo mismo con la línea del 500, fue toda la vida lo mismo. Así viajan, los varelenses viajan de esta manera todos los días que van a trabajar, a estudiar o a lo que sea. Entonces, para que... Yo no quiero, no digo que se cierre la empresa porque hay muchos trabajadores, pero que cambien las unidades. Esas unidades ya no pueden estar más. Si tienen BTV, no sé cómo pasa la BTV con el piso roto. O sea, hablamos, yo ahora con... ¿Cómo decirle? Yo soy remisero, hago remis. Y estoy continuamente llevando gente y sé que la gente está continuamente, perdón la palabra, puteando. Porque pasan lleno, pasan cada hora y pico. Más en la hora pico de trabajar, es como que van los colectivos repletos. Y así no, yo hoy con la señora no estamos pidiendo por mi hijo, Sebastián. No pedimos justicia porque ya no está. Ya ayer los enterramos. Pero pedimos justicia por la gente que va a trabajar, que viene de trabajar o que va a pasear. Queremos que el 500 cambie o ponga más colectivos nuevos o que den lugar un tiempo a otra empresa si es que no tienen colectivo como tienen que tener. No entendemos. Yo hago remis, tengo que tener la camioneta en condiciones porque si no alguien me para y yo no tengo condiciones. Y me hacen la multa o me retienen la camioneta, algo. En cambio los colectivos no entiendo. La verdad que no entendemos si no hay alguien que verifique esos colectivos que están continuamente llenos. ¿Alguien de la empresa se comunicó con ustedes? No, lamentablemente no. Nadie nos llamó. Esperábamos, yo esperaba eso, que alguien venga o me llame por teléfono y me diga soy de la empresa o el intendente Coaxum. Yo lo conozco. De hecho hace poco inauguró el asfalto que tenemos acá enfrente. Pero yo quería que alguien venga y me diga algo, algo. ¿Cómo se enteraron ustedes de lo que había pasado? ¿Quién se los comunicó? Yo acababa de llegar, que había salido tres y pico de la tarde en la calle, digamos, trabajando remis. No me acuerdo exactamente de la hora que llegué. Le digo a mis hijas, porque ya no estaba, le digo a mis hijas prepárenme el mate que quiero tomar dos, tres mates que tengo que salir. Y en ese interín que me siento a tomar mate golpea a alguien la mano y me pregunta, fue una señora, una chica. Me pregunta, papá de Sebastián, digo sí. Quiero también, quiero decir que tengo dos hijos llamados Sebastián Mieres. Los dos tienen el mismo nombre. Y hacía cinco minutos que cuando yo llegaba yo al más grande de mi hijo, porque este era el más chico, digamos, lo acababa de pasar, porque él tiene una moto, trabaja en moto. Y me imaginé que era él. Y bueno, la señora me dice, el papá de Sebastián le dijo sí. Me dice, su hijo tuvo un accidente en La Valle y Belgrano. Y lo primero que pensé era en mi hijo más grande que tenía moto. Y salí, le llamo a ella, lo llamo al pibe primero, a Sebastián, y no contestaba. Y bueno, cuando iba a salir la señora, yo comunico a mis hijos que estaban acá, digo, Sebastián tuvo un accidente. Y la señora se da cuenta que yo digo, Sebastián, en moto. La señora me dice, no, volvió la señora y me dice, no, no, venía en colectivo. Y ahí, bueno, también imagino, obviamente tengo dos Sebastián y eran o uno u otro. Y salí ciego. Por suerte lo encontré allá, acá, cerca de un colegio. Y bueno, fuimos, fuimos hasta allá. Y dejo, es lo que te decía hoy, yo era católico, creía en Dios. Yo, hablo de mi parte. Creía en Dios. Pero Dios esta vez no me protegió, me dijo. Yo aceptaría si muere, me dijo, pero no de la manera que murió, me dijo. Estaba aplastado contra los sesos tiradores en el asfalto. Usted llegó y se encontró con su hijo tendido en el suelo. Sí, estaba el cuerpo tirado y tapado, el colectivo. Ya la gente no estaba, se lo habían llevado, se había ido. Y bueno, sí, no había nadie más que nosotros y la policía y la comuna de Varela. Y él estaba ahí tirado. Estuvo tirado hasta, no sé cuántas horas de la noche, porque no venía, no sé quién tenía que venir. Y no, no venían. Y bueno, hasta ahí estuvo el tirado. Y bueno, nunca me pude acercar para despedirme. Y bueno, eso que no es este, no es la culpa de él ni de lo que estaban ahí, sino de la empresa, nada más. Porque ellos son los que tienen que tener el auto en condiciones. Los colectivos en condiciones. De hecho, cuando pasó todo, que fuimos a la comisaría, ella pidió para hablar con el chofer, que para nosotros no tiene nada que ver. No, no lo conozco, no sé cómo se llama, no sé dónde. ¿Podiste hablar con él? Sí, la policía no me dejó, pero yo le pedí por favor, porque no era ni para insultarlo ni para nada. Sino que él, una persona joven, no puede, no por su edad, sino porque él no puede cargar con la muerte de mi hijo, cuando no es el responsable. ¿Qué te dijo? Él no pudo hablar, estuvo llorando, lo tenían ahí adentro como si fuera un delincuente, metido. Y no, no, él estuvo llorando, vomitando, estaba muy mal. Y yo le dije que tenía que ser libre de eso, porque el culpable era la empresa. A él, todos, todos coincidieron con lo mismo. Sin conocerse, coincidieron que él no quería salir de la estación. Sí, además no le dio tiempo a nada. No le dio tiempo a nada porque había tanta gente y todos venían enojados, insultándose. Todos me dijeron lo mismo, el micro venía gritando, venían insultando a la gente. Y él no escuchaba, tampoco, nunca escuchó tampoco que mi hijo había caído. Hasta que la miró a la amiga de él que le gritaba y ahí frenó. Así que no quiero que digan no, fue culpable, porque la empresa capaz que, o no sé quién, le va a querer echar la culpa a él o mismo a los pasajeros. Bueno, no fue nadie más que la empresa por no tener en condiciones. Por no darse cuenta que lleva vidas ahí adentro. Y también, con el tema de los colectivos. Nosotros, la misma noche que pasó lo que pasó, había gente, de hecho. Tenía a mi hermano que estaba más enloquecido que yo. Yo trataba de parar a todos porque no, no. Mi hermano quería quemar el colectivo. De hecho, si yo decía, sí, vamos, íbamos en la misma empresa cuando sabíamos que ya los colectivos empezaron a parar todas allá en la avenida Calchaquí y Ruta 2, creo que es. O San Sabello, estaban todos los colectivos regalados. Bueno, si yo decía que sí, íbamos todos y quemábamos todos, pero no sirve. No, no tiene sentido. Yo quiero agradecerles a los dos y, bueno, espero que de alguna manera justicia ya no hay, pero, bueno, esto no vuelva a pasar para la gente que viaja todos los días. Hace años que viajamos de la misma manera y, o sea, lo que es Varela siempre viaja de la misma manera. Muchas gracias a los dos. Gracias.